En Brasil, en Brasil, las cosas están muy duras, una coalición de organizaciones y sindicatos que según se dice representa más de un millón de médicos, ojo, denunciaron al presidente, al presidente Bolsonaro, ante la Corte Penal Internacional en La Haya, lo acusan de genocidio por su mal manejo de la pandemia de coronavirus, genocidio. Hoy, por cierto, se vio a Bolsonaro con algunos simpatizantes, ahí está, afuera del Palacio de la Alborada, en Brasilia, primero se le vio con cubrebocas, pero se lo quitó para presumir que el sábado finalmente dio negativo en su cuarta prueba de coronavirus, ya está tranquilo y acusado de genocidio. Bolsonaro ya se curó de COVID, pero quien dio positivo fue Robert O'Brien, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el señor O'Brien, de 54 años, es el funcionario de más alto rango que haya dado positivo en Estados Unidos. La Casa Blanca informó que tiene síntomas leves, que está aislado, rechazaron que hubiera algún riesgo de exposición para Donald Trump o para el vicepresidente Mike Pence. Sí, bueno, para terminar con lo del coronavirus, con las cosas en el mundo, agregamos ya al Reino Unido, Estados Unidos, pues de hablar, a un paso ya de los 150 mil muertos, Brasil muy cerca de los 90 mil muertos, y México muy cerca de Inglaterra, a menos de 2 mil muertos y con el ritmo de crecimiento que tenemos aquí, pues quizá hacia finales de semana, principio de la próxima semana, México se convierte en el tercer país del mundo con más personas muertas por coronavirus en las cifras oficiales. En las últimas 24 horas han bajado, bajaron los números de contagio, tanto en Brasil como en Estados Unidos, como en México, poco. Los muertos, 589 en Estados Unidos, en Inglaterra, 7, aquí 342. Bueno, ¿qué cifras? ¿Qué cifras?